MÚSICA Pero tenemos que averiguar qué ha ocurrido y si ese dragón sigue merodeando por aquí Disparzaos y buscad supervivientes, tenemos que saber a qué nos enfrentamos No, retroceded, aún está aquí, en alguna parte Ha atrapado a Joroki y a Thor cuando intentaban ponerse a salvo Que Kinnareth nos salve, ahí vuelve Ahí viene, Koneo está cubierto y no falléis ni un disparo ¡A los sálvanos! ¡Es un dragón! ¡Vuelve a mí, dragón! ¡Vuelve a mí, dragón! Hardó Paula ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!